Hola, hoy voy a preparar dulce de chilacayote con elote. El chilacayote lo voy a usar tierno, pueden usar macizo si así lo desean. Va a ser una docena de elotes, canela y azúcar. Para empezar voy a cortar el chilacayote. ¡Gracias! ¡Gracias! Los elotes les voy a quitar la hoja y los cabellos y después los lavo. Ya que lavé los elotes los voy a rebanar. ¡Gracias! Ya que terminé de rebanar el elote, lo voy a agregar al chilacayote picado. Agregué la mitad de agua, la mitad de la olla. Voy a agregar la canela. Azúcar al gusto y dejamos que hierva. Así es como quedó el dulce después de que estuve hirviendo una hora a fuego medio. Espero que les guste. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.